Entonces, es un recuerdo de un cuento poético que está narrado como el texto de Viaje a la Semilla, no sé si lo conozcan de Alejo Garfantía, que empieza al revés, empieza en un sepeño. Es maravilloso, ¿no? Las primeras líneas como se van, los hilos se van, van creciendo, ¿no? No, 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 no. Se llama el balcón de Lima, es una bibliografía, con la canción de Viaje. Me dice, yo te obligaría de dar de tú, venir de un país, unir tu parte. Yo te ofrecería las perlas de la fúria, venir a hacer un país, torne nunca ver. La última roca entra a la botella. Parto con verdad. Queda tiempo entre la luna y el sol para una sesión de ánimas. Movimiento. Néstor. Qué difícil es la noche con poetas intelectuales y mujeres bellas. No se sueltan. Para eso lo hacen de otra medida. El hombre del hotel viene a callarme por tercera vez. No sabe que un poeta jamás se le podrá callar. Risas calladas que provocan más risas. Los últimos tragos van de boca en boca y una que otra salen en la oscuridad premeditada. Los aviones pronto saldrán y el sol empieza a oscurecer. Para prevenir, desembarco y atesoro desde una piedra de la playa hasta el corazón de la gente. Basta de dientes y el aliento comienza a saber a risco. Pablo anda en su brochera después de despegar su avión. No le cortes la cabeza. Le pide cara al garzón. Si no, se llegaremos del hotel. Abierta la renosa y apasiona la chingrina. Al balcón bajamos de nuevo. Mónica dice que va a México y le viene un abanico de sorpresas. La tercera botella se tapa. Cae oiga como Castillo de Maipres. Sueña como monos en un parque de México. Le toca el turno a René que se cobija con sus infancias. Risas deprimidas porque el gerente viene a querer callarnos la noche dentro de un hotel donde no se esperan más que planetas. La carcajada colectiva. A punto de provocar un nuevo temblor en Lima. El balcón se cimbra y mi baile lejóico se aquieta. Jaime enamorado de la chica del otro toma su foto número mil de estas noches que se extinguen. Sólo lo ejecutivo permanece y dura lo que el polvo de la de él. Una gota de sangre se mezcla con el blanco polvoso sobre una carátula negra que prende problemas peruanos como ratas. Aspiramos el tiempo y notas. Letras y trazos se confunden. Fe de ratas e instituciones culturales es el tema de la catedral. La segunda batalla y luego el primer recuerdo. La caballera negra y el rostro negro de las manos negras de mi abuela negra que me peina y me dice, recuerda, eres negra, nos dice Alan con emoción en sus mejillas blancas. Katy disparando un arma a los ocho años y a John le crece el pelo mientras su mamá lo baña. ¿Quién no quiere otra cosa que veo luchando de mucho? Uno más que vivió una pronta historia de su país. El padre sale a rescate. Padres de todo el mundo, unidos. John propone rescatar en las esencias la primera, la bella, la trágica. Me gusta, como siempre, recordar la tecnología de recordar, traer de nuevo al corazón. Quieren un performance o un concierto de reggae, con zampón y charanda. En las calles miliñas abrimos la primera botella de pisco y unas cervezas, quemón y queso naranja. Subimos bajando al santuario de Pachamá, que resguarda por 500 años el cuento de un usuario que investiga, un chileno agüero y un mexicano se ejecutaba en sus versos. La risa fuerte de Cati, como guía entre el valle, el cementerio y el mar. Los balcones de Lima son de madera, porque en esta ciudad, como dice la cancilla de Gripiá, nunca hay uno. ¿Quieren tomar un trago en el balcón?